El motivo de la furia de Jorge Arrial, ¿en qué gastó sus ahorros su hija Morena?. Lo de Jorge y Morena Arrial es la guerra. Hace ya algunos días que la morocha comenzó a disparar en contra de su padre. Y al parecer, la escalada de agresiones entre ellos seguirá avanzando. Al parecer, el conductor de intrusos está furioso por el destino que su hija le dio a sus ahorros. Hace algunos días explotó el enfrentamiento más inesperado y ahora está en su punto de mayor intensidad dado que, al parecer, Jorge Arrial quiso golpear a Morena por donde más le duele, su novio, Facundo Ambrosioni. Este miércoles, la adolescente explotó y amenazó a su padre con comenzar a hablar. . Luego, cumplió y apareció el primer audio. Aunque habría más. . 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 Los llamados eran solo discusiones con palabras subidas de tono de un lado y del otro. . . Y ahí tuvieron paso los reproches. . . Mientras Arrial le recriminaba haber dilapidado sus ahorros de esa manera, ella le aspetó a su padre que siempre le cortó las alas para crecer en su carrera como cantante o como participante del bailando, señalaron en la revista que es muy cercana al conductor de intrusos. . . . . . . .